El comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, director de la policía. Hace un par de días, el Congreso hizo un exhorto a los 106 municipios de Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, modifiquen los reglamentos respectivos a cada dirección de seguridad pública y sus bandos de policía. Esto con el fin de establecer sanciones de carácter administrativas en general, que contemplen el arresto y la obligación de cumplir con un curso de capacitación y conciencia social ante los respectivos órganos de igualdad de género o sus equivalentes, para toda persona que cometa acoso callejero en los espacios públicos y de transporte del municipio. Al respecto, el alcalde Mario González González dijo que le parece acertada esta aprobación pues todo acuerdo favorable para salvaguardar la vida de las personas es de aplaudir, y más si se trata de una decisión del Congreso del Estado. De hecho hay un reglamento que se maneja en la policía, y con ese punto de acuerdo lo vamos a tomar en cuenta para hacer las modificaciones y seguir aplicándolo de la mejor manera. Expreso. Wendy Ucan. Más información en la edición impresa de Diario de Yucatán. ¡Gracias!